Mis respetos cabrones, la escena que fue a mí, somos la mera patria. ¿Qué saben? Pues para los que no nos conocen, de la famosísima tierra de las tortas ahogadas, nosotros somos la bendita cabrones, y ahorita quiero que me manden a chingar a su madre, todos aquellos que me los traen preocupados, que si ven, que si están enfermos, que la venga, que en mi casa, que chingar a su madre, y vamos a divertirnos cabrones, y esto es la bendita para ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Mmm! ¡Mamilio! ¡Venga! ¡Sí! ¡Sí, la voz! ¡Mamilio! ¡Gracias! 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 A ver, tenemos algunos que estén ahí, parados. ¡Que te rega!